Vamos con las palmas así Todo lo que respire ¡Alabé al cielo! Te alabo en el valle Te alabo en el monte Te alabo en el día Te alabo en la noche Te alabo en el medio Estando rodeado Porque cuando alabo Tú estás a mi lado Mientras te inaliento Mi alma canta Y alaba a Dios Mi corazón Alaba a Dios Alaba a Dios Mi corazón Te alabo al sentirlo Y aun cuando no Alaba a Dios Mi alma canta Y alaba a Dios Vamos con gozo Alaba a Dios Alaba a Dios Mi corazón No me detengo No me detengo Mi Dios vivo está Como me voy a callar Alaba a Dios Alaba al amor Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Me alabo porque no hay otro como él Alaba al que reina Alaba al Señor Alaba a Dios Alaba al que es bueno Alaba al que es fiel Te alabo porque no hay otro como él Alaba mi corazón 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 No me detengo, no me detengo Mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a caer? No me detengo Mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a caer? No me detengo, no me detengo Mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a caer? Alaba a Dios Alaba a Dios Mi corazón Mi corazón Mi corazón No me detengo, no me detengo No me detengo No me detengo Amén Amén